Desde la costa subimos hasta las sierras de Jaén. La Unión Europea está estudiando abrir un expediente sancionador a España por una posible sobreexplotación del acuífero del Parque Natural de Cazor, la Segura y las Villas en Jaén. La decisión parte de una denuncia de organizaciones ecologistas y vecinales que aseguran que un sondeo realizado por una comunidad de regantes en Beas de Segura está secando los manantiales de la zona. Este es uno de los pozos de la zona del Maguillo en Beas de Segura donde el Instituto Geológico y Minero, organismo dependiente del Gobierno Central, está midiendo los niveles de agua. El Parlamento Europeo ha pedido a España medidas cautelares mientras se constata si verdaderamente se está esquilmando el acuífero del Parque Natural. El sondeo se puso en marcha el año pasado y vecinos y ecologistas insisten en que desde entonces se han secado hasta cuatro manantiales de la zona. Aquí nunca ha habido problemas de agua, nunca, hasta el año pasado en que se puso en marcha los sondeos por primera vez, por la extracción, y en dos meses de bombeo se secó por completo la Fuente del Maguillo, la Balsa de la Raja, la Balsa Vieja y la Fuente del Fresno posteriormente. Este año, que han iniciado la nueva temporada de riego en marzo, no hizo falta dos meses para ver la afección, hicieron falta diez días. Los regantes, unos 300 comuneros, defienden que el sondeo es legal, que cuenta con todos los permisos y con una declaración de impacto medioambiental favorable. Niegan que se esté haciendo una extracción desmesurada de agua y afirman que la sequía de un año, en el que apenas ha llovido, es la causa de que no brote agua de las fuentes. Si hubiera habido, con lo que está cayendo, alguna cuestión ilegal en ese sentido, el pozo estaría cerrado y el pozo no está cerrado. Pero además, tengo que insistir en el tipo de aprovechamiento. Estamos hablando de dotaciones de agua de 1.500 metros cúbicos hectáreas, de las que se consumen el 50%, o sea, diez veces menos agua consumida que la media de la cuenca del Guadalquivir. A los cortijos afectados por la desecación se les ha derivado parte del agua del sondeo con una manguera para que cubran sus necesidades básicas. El informe sobre los niveles del acuífero estará listo en otoño, pero la plataforma pide que, mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir suspenda la concesión o revise los cupos de agua permitidos.